Y aquí están los pibes de Penal Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Y ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, blanca como el día Así es María, blanca como el día Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás